Los asambleístas departamentales levantaron la huelga de hambre instalada en la gobernación de La Paz. Afirman que la siguiente medida de presión en demanda del 4% de la coparticipación tributaria es el bloqueo de carreteras que comienza esta jornada. Antes de levantar la medida, los asambleístas Vilma Magnes sufrió una descompensación. Hemos cumplido el objetivo de esta huelga, que es que se instale en la agenda pública nacional el tema del pacto fiscal. Nos vamos tremendamente orgullosos y nos vamos a incorporar a las futuras acciones de esta lucha que recién está comenzando. Nosotros vamos a hacer una coordinación con los otros departamentos para establecer una posición única. Pero al margen de ello, también otros frentes de lucha son las movilizaciones, la recolección de firmas, las marchas en las ciudades. Esto apenas empieza. Eso tiene que tener también conciencia el gobierno.